A Kariri Mokavgango, Ongami Yesu Gazaza Marekato Kariri Misenaria Yesu Cristo Ongami Yesu Gazaza 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Amen! ¡Gracias! 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 Y ya estábile. Yo le estoy aprendiendo a todos estos años. Yo le estoy aprendiendo con gente. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.